¿Sufrís dolor de espalda originado por una hernia o una protusión? Pues os voy a enseñar tres técnicas fáciles y sencillas que podréis hacer en casa, con cordus y con sacrus, para aliviar vuestro dolor. Bienvenidos un día más, una semana más, a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y como me pedís que haga vídeos con estas herramientas, pues os traigo otro sobre la hernia discal o la protusión. A ver, son patologías muy difíciles de tratar con ejercicios, magnetoterapia, inhibidores musculares, herramientas musculares, pero con estas herramientas y con las técnicas que os voy a decir, os va a venir genial. Os explico un poco el problema. Nos ponemos un poquito de lado, por favor. Tenemos un problema discal, ¿vale? Bajamos un poquito aquí, donde nos encontramos la lámina sacra y la vértebra. Sí, no tienen este tamaño, no me machaquéis, no tienen esta forma, pero bueno. Entonces, lo que estamos teniendo es un problema discal, protusión o hernia, me da igual, porque al final lo que vamos a hacer trabajar es inhibir la musculatura de la zona y mejorar la sintomatología. Y un nervio que pasa por aquí, ¿vale? En este caso. Y aquí tiene el conflicto, porque lo está tocando, está extruyéndose el disco y está tocando. Generando un dolorcito que nos baja, muy bien estirada la pierna, que nos baja por esta pierna, la raíz de S1, L5-S1, que es uno de los más típicos, hasta lo que es todo el piecito. Como podéis ver aquí, lo teníamos ya medio pintado. Teníamos irradiación por toda la pierna. Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas, toda nuestra musculatura paravertebral y la tensión en la dura madre es bestial. Aliviando, mediante unos ejercicios de respiración, utilizando cordus en lumbares, en cervicales y sacrus, haciendo una horizontalización de acuerdo de lo que es el sacro con su musculatura, vamos a conseguir mitigar un porcentaje del dolor ocasionado por los problemas de hernia o protusión en una discopatía de L5-S1. Chicos, pero antes de empezar, que no sabéis lo que es sacrus y lo que es cordus, pues os lo explico en un momento. Os presento cordus y sacrus. Estas herramientas de tratamiento y autotratamiento son imprescindibles para combatir el día a día del dolor muscular. Nos ayuda a descontracturar los músculos intervertebrales más profundos, donde, créeme, es verdaderamente difícil llegar con los dedos en un tratamiento. Cordus y sacrus nos ayudan a tratar dolores de espalda como lumbalgias, dorsalgias y cervicalgias, ciáticas y hernias discales. Además, bien utilizado, nos ayudará a regularizar nuestro sistema vegetativo, aliviando así dolores referidos y complicaciones viscerales. Utilizando cordus junto a sacrus, se genera un efecto push and pull en el que se puede obtener hasta un 30% extra de mejoría. Bueno, ya sabéis lo que es cordus y lo que es sacrus. Ya hemos hecho otros vídeos. Si queréis ver cómo trabajar un dolor cervical o cómo trabajar un dolor lumbar con estas herramientas, pues meteros en los enlaces que os dejo en la descripción del vídeo. Como digo, vamos a hacer tres técnicas. Os propongo estas tres. Podríamos hacer muchas más. La primera, vamos a hacer un fulcro en el sacro y una inhibición en la musculatura cervical. Y con la respiración vamos a relajar todo lo que es la dura madre, todo lo que es ese cordón inextensible que va desde las cervicales, de acuerdo, hasta lo que es el sacro. La siguiente técnica va a consistir en buscar varios puntos de inhibición en la musculatura lumbar para que deje de tener esa compresión ese disco vertebral. Y el último punto va a ser un punto gatillo en la musculatura del piramidal, de acuerdo, porque aliviando toda la musculatura del piramidal muchas veces se mitiga, de acuerdo, el problema de la hernia, de la ciática, de esas irradiaciones, porque la raíz de S1, S2, pues al final controlan este tipo de musculatura y tenemos que darle un toque para que se relaje. Vamos a empezar con la primera técnica. Nos vamos a tumbar boca arriba. ¿Cómo nos colocamos para esta primera fase? Muy sencillo. Vamos a bajar un poquito los pies más para abajo. Esto lo podéis hacer en el suelo. Recordad que nunca os tenéis que hacer daño, ¿vale? Entonces vamos a flexionar las dos piernas. Perfecto, arriba. Vamos a localizar la lámina sacra y vamos a decirle el paciente que caiga despacito sobre sacos. Primera fase del tratamiento. ¿Molesta? ¿Un poquito? Vale, pues lo que podemos hacer es levanta otra vez, poner un refuerzo en la lumbar para que haya menos presión cuando baje y así consigamos adaptarnos mejor. Eso, estiramos las piernas. Perfecto. Mediante toallas y mediante libros podríamos regular la fuerza de incidencia de la propia inhibición, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir ahora a la porción que pone C, ¿de acuerdo? Y nos la vamos a colocar en las cervicales. Vamos a coger una almohadita, vamos a levantar y vamos a colocarlo donde termina la cabeza. Eso es. Donde termina la cabeza. Ahí. Muy bien. Intenta controlar el mentoncito, que no caiga, protegiéndote el mentón. Eso es. Aguantando ahí. Una vez que estemos en esta postura, estamos haciendo un fulcro en el sacro y en las cervicales. Lo que vamos a hacer ahora es, durante 3-5 minutos, sin dolor, no puedo oler la técnica en ningún momento, coger aire por la nariz 3 segundos. 1, 2, 3. Exhalar 6-7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguimos con la respiración. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Un vaivén con lo que es la respiración y la musculatura que activa el diafragma, intercostales, toda la musculatura que activa la respiración. Y vamos a generar un estímulo de vaivén para intentar flexibilizar, inhibir la suboccipital, que no haya tensión en la dura madre. Esta sería la primera técnica. Vamos a estar así durante 3-5 minutos. Bien chicos, seguimos con la segunda técnica. Ya hemos hecho una relajación en la dura madre. Muy importante creerme porque está sufriendo mucho por el problema discal. Vamos a flexionar las piernas, y ahora vamos a hacer en la porción de L, lumbar, vamos a hacer 3 inhibiciones. En L1, en L3 y en L5, L4. Puede ser un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entonces, venga, nos vamos abajo, despacito, ahí estaríamos en L1. Baja, bajamos, estiramos piernas y ya los paravertebrales están empujando. Esto para las manos de un fisio a veces es bastante complicado, están empujando durante 3-5 minutos para generar una inhibición. Estas herramientas nos hacen la vida mucho más sencilla. Como veis, está colocado y ya estamos relajando. 3-5 minutos con respiración, tranquilamente. 3 minutitos cada posta. Flexionamos piernas, bajaríamos dos traveses de dedo abajo. Estaríamos ya en el segmento de L3, por ejemplo. Estiramos. No hay dolor, ¿verdad? Va todo ok por ahora. Por ahora ok. 3-5 minutos. Respiración. Cogemos aire, exhalamos. Cogemos aire, 3 segundos, exhalamos, 6-7 segundos. Relajando toda nuestra musculatura paravertebral. Hacer que luego esos músculos no sigan comprimiendo el segmento vertebral. Y vamos a hacer el último. Vamos a flexionar las piernas, vamos a levantar y venga, ahí abajo, despacito. ¿Qué tal ahí? Un poquito de molestia. No queremos dolor. Recordad, esto no se hace con dolor. Flexionamos, cogemos, levantamos culete, ponemos la mitad de una toalla. Fijaros que poquito. Simplemente la mitad de una toalla. Y volvemos a recolocar en el sitio. Perfecto. Estiramos. Bien. Como ya no duele, ya estamos haciendo una compresión que no duele, se genera una presión y se genera una inhibición a costa de esa presión. Esa presión lo que hace es frenar esos mecanoreceptores del dolor y hacer que la musculatura básicamente pierda ese tono. Esta sería la segunda fase que os propongo para quitar los problemas derivados de la hernia de la protusión que nos genera una ciática por la pierna. Tercera fase de este tratamiento que os propongo con las herramientas de corducio y sacros. Nos vamos a poner de lado, por favor, y vamos a trabajar un músculo que siempre suele estar enfadado cuando tenemos la raíz nerviosa de S1, S2 tocada, ¿de acuerdo? Que es el nervio piramidal. Esta es la escama, ¿de acuerdo? del sacro. Y aquí, este es el trocanter, por aquí discurre el piramidal. Nada más salir, hay un punto gatillo proximal. Entonces, vamos a adaptar la carilla de corducio, ¿de acuerdo? Y nos vamos a tumbar boca arriba, despacito. Nos giraremos, levantando el culete a la vez, la ayudaremos y vamos hacia abajo, despacito, despacito, despacito. Estiramos, ¿hay dolor? Vale. Este punto causa un poco de irradiación hacia abajo por la pierna. Ahí nos estaría indicando que estamos en el punto idóneo. Estamos presionando, en vez de con el dedo, el piramidal, con uno de los salientes de la cara lumbar, que a mí me gusta más la cara lumbar que la cara cervical, para tratar con corducio, generando una inhibición. Podemos hacer una técnica de Jones durante 90 segundos o directamente podemos coger esta posición y movilizar un poquito dentro y fuera, generando un bombeo de ida y vuelta en ese músculo para relajarlo. ¿Durante cuánto? Máximo 3-4 minutos. No os vayáis ni a 5 ni a 6. 3 minutitos moviendo la pierna para generar que esté más relajado el piramidal y que deje de irritar también la salida nerviosa, de acuerdo de ese nervio ciático. Ya hemos llegado al fin de este vídeo donde os hemos contado cómo quitar un problema o cómo mejorar, mitigar esos dolores de ciática que da una hernia lumbar o una protusión lumbar, ¿no? Mediante estas herramientas de trabajo, tanto con corducio como con sacros. Tenéis que entender que no todo lo que brilla es oro, quiero decir, o reluce, ¿no? Tenemos que hacer neurodinamia. Neurodinamia que es unos ejercicios para movilizar el nervio. Tenemos que hacer un buen diagnóstico. No penséis que cualquier dolor que nos baja por la pierna va a ser un problema discal o de protusión. Pueden ser muchas otras cosas. Y también, en última instancia, os recomendaría que sigáis las indicaciones que os he dado de tiempo. 3-5 minutos. No por estar 10-12 minutos va a ser mejor que hacer 3-5 minutos como os estoy explicando en cada terapia. Siempre sin dolor. Si os estáis aplicando cualquier tipo de estrategia mediante corducio, si os duele, tenéis que modificarlo subiendo, bajando con una toalla o modificando la técnica. Recordad esto, siempre sin dolor. Y si queréis adquirir estas herramientas de Cordus y Sacrus, os dejo un enlace en la descripción del vídeo, donde os llevarán a la tienda directamente. Podréis ver todas las patologías que trata y cómo utilizarlo. Y podéis adquirir uno. Si tenéis dudas sobre el contenido que hemos hecho, dejadnos un comentario. Como siempre os digo, recibimos cientos de comentarios al día. Solo podremos responder a los suscriptores visibles. Así que, si te ha gustado el vídeo, déjanos un like, suscríbete, activa la campanita y, como siempre os digo, chicos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.